muy buenas tardes amigos estamos con un vídeo más miren ahora les voy a mostrar la petición de un amigo suscriptor vamos a lavar el cuerpo de aceleración de este auto vento 2014 ya que nos comenta al cliente que le vibra mucho estando parado el auto en reality vibra mucho el motor por lo tanto vamos a proceder ya revisamos bujías filtro de aire está perfecto vamos a proceder a lavar en nuestro cuerpo de aceleración mucha gente tiene miedo a hacer esto porque tienen la idea de que se desprograma pero en realidad no no pasa nada pero si ustedes desconfían que se vaya a desprogramar su cuerpo de aceleración que vamos a hacer vamos a sacarlo con mucho cuidado y vamos a a lavarlo sin mover la mariposa vamos a proceder amigos esto es muy sencillo miremos a desconectar la manguera de aire que es la única que tiene vamos a proceder a quitar estos 4 2 4 5 tornillos miren en cruz son los que sujetan la tapa de la carcasa yo ya la tenía desmontada por lo tanto la voy a quitar pero está igual y no es necesario quitarla podemos sacar todo completo vamos a quitar esta abrazadera de presión miren que es la que sujeta la carcasa y listo está solamente yo hice esto que metí acá y jale hacia arriba viene nada más a presión sujetos los plásticos estos miren aquí está ya salió es muy sencillo y ahí tenemos a la vista nuestro cuerpo de aceleración como pueden ver bien ya se ve bastante sucio me dicen que tiene más de un año que no se le da su servicio vamos a proceder a desconectar nuestro arnés y en este no más se le sume aquí y sale ahora vamos a ocupar una llave torx y tenemos un pequeño juego miren de torx desde el número 27 miren aquí lo tenemos esto es la medida vamos a meterla aquí en nuestro maneral miren tengo un maneral que es el que ocupó vamos a proceder a desarmar solamente 34 tornillos miren vamos a proceder a desarmar y ahorita les muestro cómo hacer la limpieza pues continuamos amigos como pueden ver miren ya aflojamos los cuatro tornillos que vienen es una torx ahora vamos a que sacarlo con mucho cuidado sin que se nos mueva la mariposa miren aquí ya lo tenemos vamos a checar cómo está está en realidad muy sucio pues miren ahí podemos verlo pues si está sucio la verdad veremos que con esto nos quede y vamos a aprovechar para limpiar esta parte de aquí miren donde va la liga vamos a aprovechar para limpiarla perfectamente esto lo vamos a hacer rápidamente muy sencillo miren aquí nos vamos a ocupar un limpiador de cuerpo de aceleración se nos costó 85 pesos mexicanos vamos a empezar rociándole rociándole que vaya limpiando miren todos los residuos no es necesario que limpiamos la mariposa puede ir haciendo así tienen como pueden ver ahí se ve ya toda la suciedad que tiene miren la gracia le hacía falta miren ahí se ve sigue rociando rociando hasta que deje de salir la mugre el aceite se miren ahí va ya va quedando esto es muy sencillo ustedes amigos en casa los pueden hacer miren pues si le hacía falta efectivamente su limpieza miren este si ya tiene ratito que lo habían limpiado me dice el cliente que ya tiene más de un año pues si es necesario ya vamos a seguirle rociando rociando hasta que nos salga ya en el líquido este limpio miren pues bien amigos como pueden ver miren ya quedó perfectamente limpio vamos a dejar que se seque para montarlo nuevamente miren tratamos de no mover la mariposa por cuestiones de seguridad pero no pasa nada amigos ya está limpio vamos a esperar un rato que seque y procedemos a armar a colocarlo en su lugar nuevamente pues bien amigos con esto finalizamos este vídeo como pueden ver ya quedó ya metimos nuestros cuatro tornillos es cosa de armar nuevamente no olvidemos nuestros arneses aquí nomás en este caso nomás es uno miren ya quedó con esto finalizamos si tienen dudas comentarios me los pueden hacer llegar por este medio gracias y hasta la próxima